La idea de Figma era transmitir a la ciudadanía y transmitir a la industria audiovisual que el medioambiente es un hecho colectivo. Y generemos con estas películas una transformación social positiva. El audiovisual es el lenguaje de esta era. La gente dice, algo tenemos que hacer, esto se tiene que cambiar. A partir de ahora voy a dejar de tomar esta actitud o de hacer esta acción. Entonces, evidentemente, el festival en su conjunto con las proyecciones que presenta es una herramienta de concienciación creo que muy efectiva. En 22 años, yo creo que esto han de alguna manera calado muy hondo en los ciudadanos, no solo en los adultos, sino también en los pequeños. Gracias a la tarea que hemos hecho de llevar el cine a las escuelas prácticamente desde nuestros inicios con el Figma. Y yo creo que la impresión de la ruta Unifigma son los estudiantes. Es importante que estas películas lleguen a este público joven, a este público que se está formando, ya que ellos el día de mañana van a tener que tomar ciertas decisiones sobre nuestro planeta. Y como mínimo que sepan, que sepan de esta información. Luego ellos tomarán las decisiones que quieran, pero como mínimo tienen la información y allá sus conciencias si toman decisiones por un beneficio particular o por un beneficio de unos pocos o por un beneficio de todos. El hecho de que el Figma sea en Barcelona, que tiene su sede, no implica directamente que sea un festival endogámico. A todos los puntos del planeta donde sea posible. O bien a través de las redes sociales, o bien a través de las redes por las que se transmite audiovisual, o bien presencialmente, como hacemos el Figma en Latinoamérica, el Figma Latam en México. Pero en realidad es como un pequeño workshop que hacemos con los realizadores, con la gente que está relacionada con el festival, en las actividades del festival. Y quieren ser unos encuentros de trabajo donde ponemos temas sobre la mesa y que los podemos debatir, trabajar e intentar ver cómo podemos desarrollar estos temas para que lleguen a las grandes audiencias. Ser esta ventana de estos artistas, de estas películas, de esta gente que dedica su tiempo y diría su vida en mostrarnos esta posibilidad de cambio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.